Rocío Cachimuel, presidente de la Chihalta Fisi, Imbabura, dio a conocer la última reunión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, junto a otras organizaciones donde analizaron el cumplimiento del gobierno efectuado en julio del 2017. El único tema que más o menos se ha podido avanzar es el tema de la educación intercultural bilingüe. Mediante decreto ejecutivo se creó el sistema de educación intercultural bilingüe. Sin embargo, el tema de la minería ha sido la debilidad del actual gobierno, puesto que dio su palabra el año anterior de suspender cualquier tipo de concesión, lo señaló Cachimuel. Definitivamente se suspenden las concesiones mineras y dijo que más bien los ministerios lo que tienen que hacer es un inventario de todas las concesiones que existen a nivel nacional. Más bien se han sumado más áreas dadas para la explotación minera, evidenciándose sobre todo en la provincia de Imbabura, lo resaltó. Hemos visto en estos últimos tiempos, no ha parado las concesiones mineras, especialmente en los territorios del sur, en la Amazonía, aquí en la zona de Intac, tenemos casi el 70% del territorio de Intac está concesionado. Por eso, entre las acciones para expresar su descontento por este incumplimiento, es la marcha nacional que empezó el 4 de noviembre en el sur del país. Esta marcha llega a Quito el miércoles 14 de noviembre, a la cual los pueblos indígenas de la Sierra Norte se unirán para pedir al actual presidente el cumplimiento de los requerimientos. Desde la Chihaltavisi vamos a ir con una delegación de compañeros, así también desde la zona de Intac, también van a participar en esta gran marcha. Concomitante a este petitorio se encuentra la lucha contra la corrupción, ya que no existe una política adecuada para combatir o peor, recuperar los recursos económicos, lo señaló. Los casos que existen a nivel nacional sean investigados, sean sancionados y los recursos sean recuperados. Con cámaras de Galovinuesa, en Ibarra, para TVN Canal Germánico Guamán.